¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EDUGAMER92 y estamos de vuelta con Pokémon Amarillo... Episodio... ¿16? Sí, sí, el 16 o el 15, no me acuerdo ahora mismo. Bueno chicos, a ver... Aquí tenemos ya el primer entrenador o la fralastero. Para y hablemos. Todos mis Pokémon vienen del mar. Vamos, estás cebado a pescar, ¿no? Efectivamente, pescador quiere luchar. Vale. Primer combate del capítulo ya, ¿eh? Prontito, ¿eh? A ver, chicos, que os cuento. Para hoy, ¿qué tengo planeado? Pues... Para empezar, cargarnos todos los entrenadores del Seintan. Eh... Y para seguir... Epa. Primero polvo veneno. ¿La madre que te parió? Ya empezamos haciendo el tonto. Sí. Vale, vale, decidido. Para hoy... Eh... Me quiero librar cuanto antes de este capullo con tentacul. No, repetición. Va, muy bien. Que sí, que venga, que no me cuentes tu vida. Va, va, va. Sí, sí, muy bien. Que sí, que sigas atacando. Suéltame ya, cojones. Ay, podría haberle atizado con rayo, joder. Ha sido... Venga, no pasa nada, Pikachu. Esto lo aguantas. Que tú eres muy fuerte. Eh... Sí, ahora ya te cuento. Vale, chicos, a ver. Os tengo que comentar varias cosas. La primera. Hoy... Ya he llegado... A los 200 suscriptores. Hoy es sábado. Que es cuando estoy grabando. ¿Qué más? Eso no es lo más importante, no. Porque hemos llegado a los 200 suscriptores y aún no he subido el especial 150. Que intentaré grabar hoy por la tarde y os lo subiré lo antes posible. No sé cómo lo haré. Igual os sorprendo el domingo con... Dos o tres vídeos. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque ya sabéis que el viernes me olvidé de subir... Bueno, no me olvidé. No tuve tiempo de subir Dinosaur King. Pero ahora ya lo tengo totalmente... Ya lo tengo todo... Preparado, editado... Convertido y renderizado y tal. Así que yo creo que para el domingo os podré subir... Seguro Dinosaur King. Y quizás el especial 150. O este capítulo. No sé cómo lo haré. Lucha. Sí, creo que subiré primero este capítulo. Y luego... Pues si me da tiempo, el mismo día subiré... El especial 150. A ver... Rayo, venga, a tomar por todo. Vale, más noticias. Ya sabéis... Que... Yu-Gi-Oh! He dejado el final aparcado. Porque estoy aún peleándome por conseguir cartas. Es verdad que desde que dejé... De grabarlo, no lo he tocado mucho. Pero bueno... Me... Cansa mucho esto del duelo libre. Y que no te den las cartas. Estoy hasta por usar cheats y a tomar por saco. Pero no, no, no. Lo quiero hacer todo muy honrado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, también sabéis que la serie de plantas contra zombies... También está a puntito de acabar. Ya estoy en el último nivel. Me queda eso. Y la batalla final contra el jefe. Así que... Próximamente en el canal... Puede haber dos nuevas series. Y como ya sabéis, soy muy, muy fan de Pokémon. Tengo la serie de Minecraft Pixelmon. Tengo esta. Y he aquí... Lo importante. El meollo de la cuestión. ¿Os gustaría una tercera serie de temática Pokémon? Y si os gustaría... ¿Qué preferís? Que sea un juego de segunda generación. De la segunda generación de Pokémon. Es decir... El oro-plata tradicional. El remake. Hergol y SoulSilver. O un Hack Room. Bueno. Un Hack Room. Que sería de quinta generación. En el cual puedes capturar a todos los Pokémon que hay hasta la fecha. Los de sexta generación no cuentan. O sea, esos no están incluidos. Y la última opción. Pokémon Reloaded. Os lo dejo elegir. Me lo ponéis en los comentarios. Tenéis tiempo de sobra. Sobre todo hasta que acabe la serie de plantas contra zombies. Y eso. Me lo ponéis en los comentarios. Etcétera. Os manifestáis. Como buenamente queráis. Vale. Ah, pues mira. Lo tonto ya hemos ganado al pescador. Venga. Ahora este otro. A ver. Como pierdas. Caminarás por el tablón. Amigo. Sí. Mi capitán Jack Sparrow. Arr. Dios. Macho. Muy bien. Vale. Ivisur puede con él. No hay problema. Ok. No hay problema. El látigo Zepam. Sí. Venga. Pero Ivisur. Macho. No falles. Vale. O Ivisur se ha levantado con la pata izquierda. Va. Ataca. Está tonto. Está muy tonto. Muy tonto. Muy tonto. Vale. Eh. 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 La tigo Zepam. Por cierto. Ya os dije que el especial 150 lo cambiaba. ¿No? Sí. Lo que iba a ser el especial 150. El. Que tenía planeado. Eh. Se va a demorar. Igual se. Y. Prácticamente lo afirmo. Se demora hasta el 250. Suscriptores. Eh. Crítico. Vale. Pues venga. Un placaje y a tomar por saco. A tomar Fanta. Macho. Acordaros. Eh. Decidme si queréis nueva serie de Pokémon. Y cuál queréis de las cuatro opciones que os he dado. Seguramente muchos os preguntaréis. ¿Por qué cojones os ofrezco? Eh. La variedad de. O remake de. O sea. O el original. Oro y plata. O el remake. Bueno. Pues básicamente por. Que ya sabéis que los juegos básicos de Pokémon. O sea. Los juegos básicos. Los juegos viejos de Pokémon están llenos de cheats. Y trampas y tal. Y uno de ellos por ejemplo en. En oro, plata y cristal es como conseguís los tres iniciales. En la misma partida. Vale. Estos están todos retados ¿no? Sí. Vale. Pues nos vamos a la cubierta. Y luego hay que ir a por los. Que están con el capitán. Venga. Que ya hemos perdido. Diez minutos. A lo tonto. A ver. Nada. Por aquí. Nada. Tira. 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 Tira pa'lante. Tira pa'lante. Tira pa'lante. Pulverino. Ahí. Venga. Al bar. ¡Camarero! Una de champiñones. 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 ¡Eso! ¡Eo! 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 ¡Ee! Toma ya. La superval. Al primero ¿eh? Aquí no hay nada. No. Aquí solo hay basura. Y en este también solo hay basura ¿no? Vale. Podría haberme ido directamente. Pero da igual. Ninguno de los cocineros estos me daba nada ¿no? Da igual. Aunque los... Aunque me podáis decir... Si dan algo... Creo que ya habré... Brincao a... Ya habré salido del barco. ¿Este es el camino a la cubierta? Sí. Venga. Tú primero. A luchar. ¡Ah! ¡Del barco! ¿Estás mareado? ¿Ves un reguero de vómito a mi alrededor? No. No estoy mareado. Macho. Joder. Ibisur va a tener que ser el verdugo de todos los Pokémon lucha de este... Maldito bote. Venga. ¡Bien! Me lo ha tirado hace para allá a la mitad. ¡Uh! Golpe karate. ¡Uh! 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 Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidadín ¿eh Ibisur? Estamos... Ahí, ahí. Marinero va a utilizar Tentacool. Eh... Cambiar de Pokémon sí. De hecho... Mmm... Aunque no tenga un ataque psíquicos... Mew tendría ventaja contra Tentacool si los tuviese. Vale. Vale. Mew. Mew. Mmm... Megapuño. Es tontería usar transformación contra un puto Tentacool. Contra cualquier Pokémon, o sea... Vaya mierda. Mew. Venga. No, en serio. ¿Quién cojones usaría transformación con Mew? No sé. Es un poco cutre, ¿no? O sea... ¿En serio a Mew le hace falta transformarse en algún Pokémon para volverse más fuerte? A ver... Se me... Se me pueden ocurrir, yo que sé, Mewtwo... O... O... Moltres o Zapdos. O sea... Para transformarse en otros legendarios lo veo bien. O, por ejemplo, en Pokémon como Charizard... Ehm... Swamper... Que es... Me parece que es el Pokémon agua más fuerte hasta la fecha, ¿no? No lo sé, no estoy seguro, ¿eh? No lo afirmo con rotundidad. Pero que tiene unos stats muy buenos. Swamper, eso es... Eso es una realidad. Joder. Nada. Venga. Tengo un Pokémon volador, hostia. Joder. Ay, señor. No, Pichotto no necesita entrenamiento ni nada, tú. Ahora, venga. Golpe, karate. Venga, crítico, sí. Anda a tomar Panta, chaval. Tornado. Que tornado aquí sigue siendo un ataque normal. Me cago en la leche. Aprende y ataque ala, maldito pajarraco. Con la cabeza desplumada. No, nada, rápido, va. Tú que vas a hacer prácticamente el mismo daño, ¿ves? Dios. Tú, macho, ya vale. Que te vas a... Te voy a canear, ¿eh? Caneo. Hace rápido. Bueno. Pichotto ganó. Tal. Vale. Marinero va a utilizar a... Sheldr. Cambiamos de Pokémon, sí. Hibisur o Pikachu. Pika Pika o Saur. Hibisur, venga. Si me lo matan, me da la suerte. No, bueno. Lo malo de Sheldr, como tenga Rayo Aurora o alguna mierda de esas. Bien, 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 bien. Toma, ya. Hibisur al 26. ¿Veis? Uy. No. Marinero. Vale. Eres impresionante. ¡Lo sé! Esto es nada, ¿no? Y este... Que está echando la puta, ¿no? Se acabó la fiesta. El barco cerrará pronto. ¡Uf! ¿En serio? Pues más vale que me vaya. ¿Tú qué? Uf, me siento fatal. He salido a tomar el aire. El aire. El aire del mundo Pokémon es muy sano. Venga, Pikachu. A todo esto. ¿Qué tal? ¿Esta de ánimos? Bien, está contentísimo. Vamos. Nos toca, Geri. Por arriba. No. Por arriba se iba... Vale. Eh... Por aquí. Combate. Señor. ¡Quiero combatir! ¡Señor! Durante todos mis viajes jamás había visto a un Pokémon que durmiera tanto. Era algo así. Snorlax. Vale. Pues no es mala. No es mala la información que me ha dado. Me ha puesto la entrada de la Pokédex a Snorlax. ¡Uf! ¡Oh! A ver. El gordo este. Mira. Mira lo que he pescado. La Zamueca, ¿no? Aún resfriado. A ver. Tres Pokémon. Ya verás qué mierdas. Goldeen. Bueno. 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 No, en serio. ¿Alguien usa Seekin? O sea, ¿alguien ha tenido en su equipo a Seekin durante mucho tiempo? Es decir, yo a Goldeen me lo pongo en el equipo para completar la Pokédex y evolucionarlo a Seekin y lo dejo aparcado en el PC de por vida. No sé de nadie que haya tenido un Seekin en el equipo. O sea, capturar a Goldeen, mantenerlo en el equipo y marchar al alto mando. No sé de nadie. Eh, va a utilizar a Tentacool. Tender de Pokémon, sí. ¿Qué visura ha llegado al 26? Pikachu está aún al 27. Y de los demás ya ni te cuento cómo están. Pero esto no es país para Charmanders. Para Charmillions. A Pokémon de fuego. A tomar por salón. A Pokémon de fuego en general. Rayo. Venga. Tentacool. A tomar por cool. Que de hecho manda huevos. O sea, él no. Tentacool. Tentáculo molón. ¿En qué cojones estaban pensando los... Traductores americanos para ponerle ese nombre a Tentacool? Yo lo habría llamado Tentashit. Eh, otro Goldeen. Nah, dejo a Pikachu. Nah, podría haber sacado a... A Yoto o a... O a Mew. Es que me da palo. Que Pikachu va chetado. Sobre todo contra los de agua. Vale. Bien. Tío, ya subirás de nivel, maldita rata asquerosa. ¡Ey! Casi cojo el objeto antes de que me rete. Competir contra los jóvenes me mantiene joven. Ah, pues muy bien. Un viejo chupa vitalidades. ¡Mierda! Que no me he acordado de quitar a... Voltor. Ibisur. Vale. Eh... Lucha. La KG. No, polo N no. A tomar por culo. Face palm. Face palm. Experiencia a tomar por saco. Me cago en su puta madre. La madre que lo parió una autodestrucción. Pero, ¿cómo eres tan masoquista? Joder. Nada, Mew. Lo más por saco. Adelante, Mew. Y ahora me sacará un Pokémon fantasma. Magnemite. El cambiar de Pokémon de qué se acabo de sacar a Mew, gilipollas. No, o sea, me estoy dando cuenta de los fallos de programación que tenía este juego. Venga, Megapuño. Menos mal que en esta edición aún no estaba el tipo a cero, porque si no... Mew se habría hecho pupita en la manita. Tendría que haber pillado una buena baja papel. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bien, Mew va el 25. Muy bien. Vencí al caballero. Buena pelea. Vuelvo a sentirme joven. Ok, ya me has chupado la vitalidad, ¿no? Venga, pues. Vampiro. A ver... Ahora por aquí. Por cierto, a ver cuándo... Oh, y el viejo este. Los Pokémon pueden cortar pequeños arbustos. ¡No me digas! ¿En serio? ¿Y este qué? Ah, sí. Vi unos Pokémon transportando a gente por el agua. O sea, estos me hablan de que hay Pokémon que pueden aprender corte y surf. Muy interesante. No lo sabía, en serio. Vale, más entrenadores. Así que a ver cómo me las apaño. Venga, así. ¿Qué prefieres? ¿Un Pokémon fuerte o uno raro? Un Pokémon con el que tenga afinidad. Sí, o sea, a ver. Yo... A ver, os lo tengo que decir. A mí Pokémon, más que por el juego, me influenció por el anime. Sí, ya sé que muchos diréis. Si el anime es una mierda. No. El anime de ahora es una mierda. El de la primera generación y el de la segunda aún estaba decente. Como anime, claro. Sí, el eterno debate es mejor. Digimon o Pokémon. Os lo digo. Como anime, mucho mejor Digimon. O sea, hay muertos. Hay acción. Hay de todo. O sea... Digimon como anime es mejor. Pero como juego, Pokémon. Y claro. A ver. Yo empecé con el anime de Pokémon más que con el juego en sí. Pues claro. Lo coges de improntas. Y ves Pikachu charmando. O sea... Y coges la impronta. ¿De qué tiene que ser? El pájaro cutre de edición. O sea, de la generación. Pichot, Oswellow. Staraptor, etc. Bueno, el pájaro cutre por así decirlo. Porque... Pichot y Staraptor son la puta hostia. Y Talonflame, el que va a salir, también. Tiene muy buena pinta. Ah, Charmeleon. Ah, coño, claro. Vale, vale. Oh, pues que hago. Furia, ¿no? Arañazo, joder. A ver, lo bueno de esto es que me... Rujido. Bien. Ahí, ahí. Te he visto, Charmeleon. Mordisco. Vale. La furia de Charmeleon crece. Ataque de Charmeleon creció. No me jodas. Bien, bien. Vamos. Así. Y dale con rugido, que no afecta. Coño. ¿Y ahora qué? ¿Se me pondrá con Fusu Charmeleon o qué? No. Mordisco. Correcto. Sube la furia de Charmeleon. Venga, furia. Joder. Pues en la primera generación no es bueno el ataque furia. ¿No? No es malo. Va a utilizar a Ponita. ¿Cambiar de Pokémon? Sí. Venga, vamos a sacar a Mew. Sí, porque el Pichote está hecho una mierda. ¿Qué os estaba diciendo? Ah, sí. Pues eso. Que como yo empecé con Pokémon... O sea, como yo Pokémon lo conocí más por el anime que por el juego... Pues claro. Besas, tomas su impronta y dices... Vale. Pues entonces, para ser un buen entrenador tienes que cogerte a los iniciales, a Pikachu... Y al volador de turno. Y es un error. O sea, esto conforme pasan los años lo vas aprendiendo. Pero como se te queda ahí... Esa... Esa chispa... Pues luego eso te condiciona para el resto de la vida. Al menos a mí. O sea... Yo siempre he procurado cogerme a los tres iniciales y luego... Un volador. Y luego seguramente un tipo de lucha. Primip. Lucario. Por ahí. Van los tiros siempre. Un eléctrico. Si no es Pikachu es Anfaros. Y si no es Zepp Straika. Etcétera. Megapuña. Ahora veis... Por ejemplo, tengo un psíquico en el equipo. Legionario, pero un psíquico. Y en quinta generación... Los tres iniciales... Zepp Straika... Gocita. Gocita. Gocitel. ¿Y quién fue el otro? Ah sí, y Dragon. En cuarta generación... Uf, no me acuerdo cuál era mi equipo Atocho. Sí, pero eran los iniciales... Lucario. Y no me acuerdo. Los iniciales Lucario... ¿Está Raptor? ¡Mierda! Ah, eso me pasa por no estar atento. Ahora no me acuerdo de quién tenían... Cuarta. Estoy intentando pensar, pero es que no, no me acuerdo. Lucha... Las... Ascos. Pikachu salía en... En el... Perla y el diamante. No me acuerdo. Bueno, y si no seguramente me cogería... ¡Ah! Luxray. Luxray. Sí, sí. Pero veis, más o menos siempre el mismo patrón. Eléctrico. Los tres iniciales, volador y un lucha. Y esos han sido prácticamente mis equipos siempre. Tengo que... Reciclarme un poco, ¿verdad? A ver... Ascos. De hecho, psíquicos en el equipo. Bueno, sí. Gocita y Mew en este. Sí, sí, sí. Pero recuerdo que en el rojo, fogo y verde hoja... Era este mismo equipo, pero en el lugar de Mew, primi. Eh... Vale. Ok. Ah, pues bien. Y ahora muchos estáis diciendo... ¡Nos importa una mierda los equipos que tuviste en tus juegos de Pokémon! Pues... Pues tenéis razón. Oye, va. Me quito ya el puto Ibisur, que es que me está dando asco y mala gana. Cambio. Eh... Pidgeotto, venga. Que coja un poco de experiencia. Venga. Aquí adentro, ¿qué hay? El viejo este. ¿Luchas o no luchas? ¿Ha sido la zona safari de Ciudad Fucsia? ¡Ni he olido Ciudad Fucsia! Sí, hay tipos de raros de Pokémon. Este crío no pelea. Vamos a este camarote y ya luego nos toca a Gery, ¿no? Vale. Estas me las dejo para el final. Vamos a por Gery. Eh... Primero saca a Pidgeotto, ¿no? Entonces espera. Pikachu. Vale. ¿Veis? Ahí está Gery. ¡Bonjour, Eduardo! Ya sabía yo que te vería por aquí. ¿De verdad fuiste invitado? ¿Y qué tal va tu Pokédex? Ya tengo 40 Pokémon, chaval. Están por todas partes. Adéntrate en las zonas de hierba alta. Que me des este consejo a estas alturas del juego... Vale, Spearow. No es Pidgeotto, que era el que pensaba, pero ahí... Básicamente viene haciendo lo mismo. Impactroeno. ¡No, rayo! Rayo, rayo, rayo. Spearow Frito. Marchando. Dos alitas de Spearow para la mesa 3. Vale. Va a utilizar a Rattata. ¿Cambiar de Pokémon? Sí. Si hay un Pokémon tierra, usaré a Pidgeotto. No creo que tiene a Sansriud, ¿no? Rattata, Ratticate. Vale. Me voy a enfrentar al Pokémon que más adelante enterrará en la torre Pokémon de Ciudad Lavanda. Así que... Mientras dure el combate, minuto de silencio por el pobre Rattata fallecido. Pero... Piedades las justas, ¿eh? Ya veis que le saco a Mew. De hecho, es un momento de redención. O sea... El rival con Rattata... Y yo con Mew. A Mew le humilló un Rattata. Y ahora... Bueno, va, lo dicho, minuto de silencio porque este Ratata va a ser luego el Pokémon que esté muerto en la torre Pokémon, así que... Chitón. Vale. Vale. Ya sabemos cómo murió Ratata, le rompió el cuello de un megapuño, venga. Infancia destruida en 3, 2, 1. Perdón, perdón, vale, ya me callo, ya me callo, ¡me callo! Tornado. Vale, venga, vamos. Tío, no le puedes hacer tampoco daño a un puto Sandrius. Por lo menos ese Ratata ha tenido una muerte épica. No sé, al final los voy a hacer llorar y todo, ¿no? Vale, pobre Ratata. Va a utilizar a Eevee. ¡Uy, Eevee! Eh, sí, cambio de Pokémon. No, 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 no voy a sacar mata-Ratata, no, no, no. Venga, acharizar. O sea, acharizar Charmeleon, coño. Ahí. No, 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 en serio, me están entrando unas ganas de sacar a Mew, el asesino. No, 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 no. Venga, Asquad. Nada, ahora Mew ya se ha ganado la fama de asesino de Ratatas. Asesino de Pokémon normales. Venga. Charmeleon, pero tío, no me... Ah, bueno, sí, es verdad que la he usado ataque arena, vale. No, no me pasa nada, tranquilo. Don't worry, Eevee. Toma ya, Eevee quemado. Cruñido. Te estoy atacando especial, joder. He herido por quemadura. Entonces yo creo que con este Asquad ya prácticamente está muerto. Toma, el crítico. Oh, toma ya, Charmeleon está en... Está full. Está on fire. Vale. Vaya. Parece que has entrenado bien a tus Pokémon. Decían que había un maestro del corte a bordo. Pero solo era un viejo mareado. Sin embargo, la técnica del corte es muy útil. Deberías ir a verle. Hasta luego. Venga, adiós. Venga, pues. Me quedan ahí esas dos entrenadoras. ¿Verdad? Sí. Pues vale, este capítulo creo que va a ser un pelín largo. Igual dura hasta más de media hora, pero... Así llegamos al próximo. RT-Sarch y... A full. Eduardo le dio un mensaje al capitán. Ah, un masaje, un masaje en un mensaje. Hostia, yo también. Nada, ahora... Ash, o sea, redes... Ahora soy fisioterapeuta. Tomad por culo. Uf, gracias. Ya me siento mucho mejor. A ver, lo suyo es que le des una manzanilla, una tila o algo. O una... Píldora para el dolor de estómago o cosas de esas. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría si no estuviera tan mareado. ¡Ya sé! Toma esto. Enséñasela a tu Pokémon y en breve estará cortando. Bien. Mou, uno, corte. Uf, venga. A tomar Fanta de aquí. No, que nos quedan esas dos... Preciosidades. En este camarote. ¡Nena, soy mi polla Amanda! ¿What? ¿En serio? Dicen que hay mucha gente que se marea. Que sí. Que ya me lo has dicho. ¿Y esta qué? El Capitán parecía muy mareado y pálido. A tomar por salgo. Entonces ya hemos acabado con el Sintan. Vale, perfecto. Sabéis que hay un mito que si te dejas matar por el Sintan... O sea, por un entrenador después de haber conseguido el amo de corte... Ehm... Pues... Y no vuelves al Sintan. Cuando vuelves con la mod de surf, el Sintan se va. Y tú puedes como nadar hasta un sitio donde hay un camión que dicen que está Mew. Eso es falso también, ¿eh? Es un rumor muy, muy falso. Pero que se lo creyó mucha gente. O sea, la única manera de conseguir a Mew en este juego es... O por evento, o por el glitch que os enseñé en el capítulo 13. Sí. Na, 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 na. A tomar por culo de aquí. Venga. Y bueno, chicos. Ahora sí que sí. Despedimos este décimo... Quinto. O decimos esto. Que no me acuerdo, en serio. Vale, yo creo que es el decimos esto. Este decimos esto capítulo de Pokémon Amarillo. Que espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, ya sabéis, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguidme en Twitter. Compartid mis vídeos para que lleguen a más gente. Y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Aunque no son tan necesarios como todo lo anterior. Y acordaros de darme vuestra opinión sobre... ¿Cuál querríais que fuese la nueva serie del canal sobre Pokémon? Que ya... Que por si no os acordáis, os repito las opciones. Pokémon oro, plata o cristal. Pokémon Hergol o SoulSilver. Pokémon... El Pokémon Hack de quinta generación. O Pokémon Reloaded. A vuestro gusto. Ya lo sabéis. Yo soy EduGamber92 y... ¡Nos vemos!